Bueno, les traigo un producto un tanto especial, es una silla fitness, es la Sit2Go Pro Fitness Chair de los chicos de Fleshy Spot. Tiene un respaldo transpirable, súper cómodo, es una silla en gama alta, un precio muy bueno, calidad-precio está casi imbatible este producto y está pensado sobre todo para mejorar la productividad, para ahorrar tiempo, para mantener la salud y ahora con los tiempos que corren, para el teletrabajo, qué mejor manera de ponerte en forma con esta silla súper cómoda, regulable en altura y regulable en distancias. Pedales de calidad, pantalla digital con muchísimos parámetros, como estás viendo ahora mismo en pantalla, tienes parámetros en tiempo real para medir absolutamente todo lo que te interesa. Además, tiene una rueda giratoria que es regulable para que tú pongas la intensidad que necesitas. Puedes empezar desde una intensidad muy baja y ir subiendo según vas fortaleciendo. El cojín es de una calidad absolutamente espectacular. Todos los componentes son de calidad, componentes de acero, metálicos, muy buenos, tornillería de calidad, todo es de calidad. En esta silla es una silla gama alta a un precio muy bueno. Como veis, incorpora además ruedas para poderlo mover por casa perfectamente y además tiene un diseño de brazos pensado para que ocupe el menor espacio posible. La verdad que es un producto que está genial, pensado para personas sedentarias. Así que ya no tienes excusa para seguir siendo sedentario aunque tengas teletrabajo, aunque seas estudiante o trabajes en casa o lo que sea, ¿no? Puedes tener esta silla y ponerte muy fuerte y mantener tu salud. Mírate abajo el enlace que te dejo abajo en la descripción del vídeo con los productos de Fleshy Spot. Tanto la mesa mecánica que estáis viendo, que os dejaré un vídeo abajo si no lo has visto, para que veas esa mesa, es espectacular. Y la silla Sitgo Pro Fitness Chat de los chicos de Fleshy Spot. Todos los productos abajo en la descripción del vídeo y además te voy a dejar descuentos y cupones para que te los lleves mucho más barato. Pégale un vistazo, no te vas a arrepentir.